El otro día mi amigo Don't Furia me encerró en esta prisión imposible de escapar de Bedrock Y si me escapo me dará mil dólares Ahora, sé que notaste que hay cuatro bloques de arena detrás mío, entonces parece fácil, ¿verdad? Rompas la arena y escapas, pero esto no se puede hacer debido a que detrás de la prisión está escondido un guardián anciano El cual te da fatiga minera provocando que te sea imposible romper la arena Entonces, ¿cómo puedes escapar de esta prisión? Aunque no lo creas, en esta prisión hay un cofre escondido el cual tiene un casco de oro, un lingote de oro y un libro Y a primera vista parecen ser inútiles hasta que me di cuenta de algo ¡Eso es un botón! A ver qué hace Ok, ya vi la trampa, si le doy mi hora al Piglin la probabilidad que me suelte un underpel Es de un 2%, pero no hay otra forma, entonces aquí va nada ¡No!